Bueno, pues hoy vamos a aprender inglés con Dua Lipa, Break My Heart, Rompe Mi Corazón. El tema nos recuerda a una canción del año 87 de un grupo australiano llamado Inks y la canción se llama Need You Tonight, escuchad. Los propios miembros del grupo Inks aparecen como coautores de esta canción de Dua Lipa. Nuevamente, como en otro vídeo anterior de Jason Derulo, Savage Love, es de una chica que ha salido con muchos chicos y por fin de repente se enamora de alguien. Pero en este caso a ella le entran dudas. Dice, uy, me he enamorado, a ver si ahora me van a romper el corazón. Vamos a ver la letra y me decís qué os parece. El nivel de esta canción es para un segundo ciclo de la ESO más o menos, tercero, cuarto, pero vamos, también los de bachillerato, quien quiera que le guste Dua Lipa, puede escucharla y disfrutar de la letra. Y al final de la explicación veremos los puntos gramaticales que se podrían tocar en el aula. Pues vamos con la primera estrofa. Empieza contando los ligues que ha tenido y que siempre ha sido ella la que los ha dejado. Y ahí va, muy desobradita. Continúa diciendo que tuvo que amar y fracasar 100 millones de veces. Vamos, que ha salido con ciento y la madre. Pero lo bueno de tanto fracaso es que al final sabes lo que quieres y lo que no quieres. Total, que tienes que equivocarte para saber lo que quieres realmente. Y ahora por fin va y se enamora. Now I'm Fallen. Vamos, que con solo oír su nombre ella ya se derretía. Nadie ha dicho mi nombre como lo dice él. Igual era japonés o coreano, vete a saber. Pero claro, empiezan las dudas, las inseguridades, que por muy Dua Lipa que seas, por muy famosa que seas, oye, inseguridades y dudas tenemos todos, ¿eh? Dice, soy insegura, pero esta vez estoy segurísima. Y añade la pobre, espero no ser la única que tenga este sentimiento, ¿eh? Tú también te has enamorado, ¿verdad? Ay, pobre, si es que tiene dudas. Es que está en ese punto en el que él es el centro de atención y ella haría cualquier cosa que le pidiera cuando fuera. Escuchad. Mira que es bonito estar enamorada, ¿eh? Pero cuidado, porque ahora vienen los miedos. Es que me veo reflejada en ti, dice It's you in my reflection. Como cuando estaba con otros chicos en plan usar y tirar, ya me entendéis. Pues alguno la rompería el corazón, seguro, a más de uno. Y ella tiene miedo de que le pase lo mismo. Tiene tanto miedo que si hubiera sabido que se iba a enamorar, ese día que lo conoce no sale de casa, fíjate. Que le iba mejor sola, eso dice. Y sin querer nos hemos metido en el estribillo con un condicional de tercer tipo. El verbo de live debería ir en pasado perfecto. If más pasado perfecto. If I had known. ¿Vale? Pero utiliza would have el condicional perfecto en las dos cláusulas. Como si sus abuelos fueran vascos o navarros. Porque esta estructura en Navarra y País Vasco la emplean mucho. Si lo habría sabido, me habría quedado en casa. En lugar de si lo hubiera sabido, me habría quedado en casa. Vete a saber si Dua Lipa tiene abuelos vascos o navarros, ¿eh? En fin, la cuestión es que conocí a este chico y ahí terminó su vida díscola anterior. Y se arrepiente, ¿eh? Porque ahora utiliza el modal SHOULD. Debería haberme quedado en casa. Porque es que ahora ya no lo quiere dejar marchar. Y se pregunta si no se habrá enamorado del que le va a romper el corazón. Y es que las mujeres somos complejas por naturaleza. Y empezamos con nuestras comidas de tarro. Escuchad. Me pregunto cuándo te vas si piensas en mí. Está coladita, coladita, ¿eh? Y sabéis este jueguecito de hacértela interesante, que no se note, que te gusta a alguien. Pues ella siempre pierde, porque se le nota enseguida. ¿Escuchas? Está tan pillada que piensa que todos los demás anteriores a este han sido una pérdida de tiempo. Hijaso tampoco, ¿eh? Has tenido muchas experiencias, has conocido a mucha gente, unos más interesantes que otros. Hija, si es que la felicidad está en el camino, no en el destino. Bueno, pues esta es la canción. Y es una buena canción para repasar los tiempos presentes, porque aparece el presente simple con verbos de estado. El presente continuo, que se utiliza con verbos de acción, y la acción tiene lugar en el momento que hablamos. Y el presente perfecto, con una acción que empieza en el pasado y continúa hasta el momento que hablamos o cantamos en el caso de Dua. Siempre he sido la que decía el primer adiós, hasta ahora. Quizás sería bueno repasar los modales. Tenemos el semimodal have to, en pasado, had to. Tuve que equivocarme para saber lo que quería. Could, que significa podría detener la capacidad de hacer algo, la habilidad o capacidad. En fin, si queréis saber más sobre verbos modales, tengo una lista que os va que ni pintada. Todos los modales los tenéis ahí, con todos sus usos, frases de ejemplo y traducciones. A por ellos. En fin, pues ya está. El ritmo es chulo, pegadizo, y yo siempre digo que igual que hay día, hay noche. Y si te rompen el corazón, es porque has amado. ¿Vas a quedarte sin saber lo que es el amor, el sentimiento más bonito del mundo, por miedo a que te rompan el corazón? Espero que valoréis esta explicación con un me gusta, que lo compartáis, que os suscribáis a mi canal de YouTube, al de Instagram, que es Goya English. En fin, que tenéis todos los enlaces aquí abajo y la letra y traducción de la canción. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. Gracias.